El te dijo que te ama y te mintió, jugó con tu corazón y todo se acabó Ahora tú sufres por su engaño, él solo te hizo daño y se marchó provocándote dolor Muchos dirán que te aman pero no, solo Dios te amará porque es amor Muchos dirán que te aman pero no, verdaderamente como Dios Muchos dirán que te aman pero no, solo Dios te amará porque es amor Muchos dirán que te aman pero no, verdaderamente como Dios Hay tristeza, hay dolor, hay desilusión, te lastimaron, han herido tu corazón Estás cansada de vivir en la misma situación, ya no hay alegría, ya no crees en el amor Pero te digo algo, hay alguien que te ama, eres la niña de sus ojos, tú eres su amada Su amor es verdadero, eterno y sincero, lo entregó todo por ti en aquel madero Muchos dirán que te aman pero no, solo Dios es amor Muchos dirán que te aman pero no, solo Dios te amará porque es amor Muchos dirán que te aman pero no, verdaderamente como Dios Muchos dirán que te aman pero no, solo Dios te amará porque es amor Muchos dirán que te aman pero no, verdaderamente como Dios Y sigo buscando el amor En el lugar equivocado Ven, ven, pronto a sus brazos El amor de Dios a nada se compara Es incondicional y nunca se acaba Y su llama no la pueden apagar Las muchas aguas no lo dudes Jesucristo a ti te ama Te quieres engañar Y no lo vas a lograr Sigue buscando el amor Donde no lo vas a encontrar Quiero a alguien que tu vida quiere cambiar Ya no sufras más Ya no llores más Muchos dirán que te aman, pero no Solo Dios te amará porque es amor Muchos dirán que te aman, pero no Verdaderamente como Dios Muchos dirán que te aman, pero no Solo Dios te amará porque es amor Muchos dirán que te aman, pero no Verdaderamente como Dios Por la tarde llenar un vacío Muchas veces puede salir mal No busques más el amor en otro lado El amor se llama Jesucristo El amor se llama Jesucristo Eduardo Es Edgar Fernía No 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 Tres Music Somos reales Recuerda sujetar tus emociones A la voluntad de Dios No a tu propia voluntad Gracias por ver el video.